Hola amigos de Youtube, antes de comenzar con el video Este, es que estamos haciendo nuevo Estamos en un nuevo canal Es que la mayoría de videos que estamos grabando Que todavía no los hemos subido por culpa de Bueno, porque Porque nos Tiene que supervisar un adulto Denle like Y suscribanse Y nos metemos Al agua Y comenzamos con el video Ahorita que terminamos de grabar Si Ah, recuerdo que de día ¿Por qué pensabas que eras de noche? Si, jamás juegas Como ayer Acostarte, así Achecate Aquí para allá Ahí está Ya Ponte Comodo Y amigos Pónganse como es viendo este video Agarren sus papitas Y acomoden sus papitas Que el video En otro lugar En otro lugar En otro lugar De aquí Y comenzar a jugar Y comenzar a jugar con creativo Mata 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 No soy yo Yo soy yo Yo voy a jugar de día Y yo de noche Y Si 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 han visto dos de mis videos antiguos que no quiero, no se los recomiendo ver Son No En serio Son como que para niños y solo tengo 7 Y uno de los likes El también tiene un canal Que su canal se llama ¿Cómo se llama tu canal? Su canal se llama Caleb y Figuras Si 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 Mira, me dio piedra Que ha sido No tengo que agarrar piedra yo No, sí, porque era muy poquita Pero Ah, sí, cierto Qué mal Ey, si lo hacemos aquí el búnker Aquí nos cubrimos una casita ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Y cómo subimos? Perdón Fallos técnicos Y si oyen No, ya sé, mira, hay que hacerlo aquí Así para abajo ¿Sale? Está lloviendo allá afuera Oye, ¿cómo sabremos que es de noche Si estamos en una cueva? Ponemos antorchios Y cuando se nos paguen ¡Oh, mira! ¡Aluminio! Ah, no Es aluminio Ya sé Perdón si oyeron ese golpe Es que le di una casita No, fue mentira ¿Pero qué es esto entonces? Se me cayó mi chancla ¿Qué es esto entonces? Ya vuelvo ¿Qué es esto entonces? A ver Eh, están construyendo a lo loco Ya me perdí Voy a poner maderita ahí Para que no se ospechen Y ahí va a ser mi minita Pronto Esta vez solo Solo vamos a hacer la casa Y luego le vamos a hacer un conto Y si llegan a conectarse con nosotros No vengan a nuestra casa Porque no los queremos No, en serio no vengan Porque no aguantamos chamacos Y somos niños Bueno, no, no tanto Tenemos nueve años Pero bueno Tenemos catorce, mijo Pero hablamos como niñitas Porque estamos imitando una voz Estamos imitando una voz No, porque somos niñas No Ya, cállate No digas cuántos años tiene cada quien Si quieren saber cómo se llama este juego Se los dejamos en el link de descripción No sabemos cómo dejar eso Así que, bueno Ya vamos a salir a ver si ya es de noche Espera Déjame Si es cierto ¿Cómo salimos? Ay, mejor hay que hacerlo afuera Tenemos tierra Si es cierto ¿Para qué gasto madera? Uh Un golpe Pero de un tonto Por ahí no se pone Por ahí no se pone Por eso, pero mira Es que Ya no hay luz Ya se hizo de noche Eh Eh, qué raro Aquí Está lloviendo En mi negra Y afuera Afuera también Real fight ¿Oyeron? Ese tronito que es bien tronón Tronador de truenos Ajá Está loco el tronador de truenos ¿Quién tronó en el trueno? Es un tronador de truenos No, no está loco Y te imaginas que fuera Jesús Si le dices loco a Jesús Es de noche Te toca Me toca Me toca Me toca Al perro Bueno, yo Yo soy el que sale en Calipi Figuras Así que Sí No sé qué hacer La verdad Para asumir otro video Queremos solo 10 likes La meta de los 5.000 likes Bueno Como puedo No, solo 10 likes Vale pues 10 likes 10 likes Dale un like O si no le rompo la cara Ey, ya hace un bote Para estar agarrando agua Y para las florecitas ¿Para qué? ¿Para qué? Para un bote se ocupa No Haz la casa con la madera Me cago en algo Haz la casa con la madera Para Es que Es que hay un esqueleto Ok, voy a hacer la casa Un esqueleto Cúbrete mientras Yo soy el experto En hacer casas Pásense por Pacheco Esta muy chila Suscríbanse A todos los youtubers Que vean Que les sale un video Suscríbanse Y si es Mi caguin esta Ay Ese siempre te mata Si o no Y luego vas a reparecer y la madera Le echaste a perder Todo, no manches A ver, compón de aquí Tú también me entes pecado La doña Yo pensé que la echaste a las flores La marisa en los ojos A las Eh, sí, hazla para poder hacerte un arco Con la cuerda que te da la araña ¿Qué quieres, cupón? Pues vale, que quieres tus ojos Que eres un cupón que nos da para hacer cosas Ey, no nos dio la... Oh, sí, nos dio sus ojos Qué tierno nos ponemos Ahora soy una araña A ver, voy a tratar de ponerme los malditos ojos de la maldita araña No puedes No puedo No ves todas las cosas que tenemos en el inventario Pero... Eh Ya está grabando, ¿no? Sí Creo que ahorita... ¡Eh, ya es la carta, hombre! Ok, ok, ok Por eso agarré arena Ok, solo... A ver, vente, vamos Hasta aquí el video Lo dividiremos en dos partes Bye Bye